Música Son una serie de canciones que describen toda una época histórica, todo el desarrollo de los palacios, de las parcelas, de las motos, de los tomates, del muro de contención, todas esas cosas están ahí, las canciones. Así que me dijeron, hay un grupo ahí que se va a llevar lo que tú has sembrado. Digo, cajo en la mano. Música Música ¡Suscríbete al canal!